Hola, un día 6 de abril del año 1982, después de haber sido incorporado hacía tres meses a cumplir con mi servicio militar obligatorio en la ciudad de Comodoro de Abia Chubut, llegábamos a Malvinas, llegábamos en un vuelo de un avión Hércules que habíamos partido del aeropuerto de Comodoro de Abia. Luego de una hora y media de vuelo llegamos al aeropuerto de Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Mi sensación al bajarme el avión fue de mucha alegría y de mucho orgullo. Pensando en que estaba haciendo algo de que muchos argentinos hubiesen tenido ganas de hacer, que era pisar el suelo malvinense. Con el tema del clima, que ese día que llegamos a un viento muy fuerte y hacía mucho frío, no me sorprendí demasiado porque es el mismo clima de la Patagonia, y más aún de Comodoro de Abia donde estaba. Sentí una gran alegría. En esa época, como jóvenes, yo no tuve la oportunidad de haber viajado mucho y el hecho de estar tan lejos de mi casa y conocer lugares tan remotos, para mí era una alegría. Dormimos ahí, en las afueras de Puerto Argentino, dormimos, y al otro día al levantarme seguía con mi asombro, seguía con mi alegría, nada más que ya un poco más metiéndonos en la realidad de todos los quehaceres y las cosas que tiene que hacer un soldado preparándose para la guerra. Y nombro siempre la palabra alegría y asombro, porque el primer plan que tenía el ejército argentino con la recuperación de Malvinas era recuperarla pacíficamente y luego ir a un diálogo. Nosotros, como soldados, nunca pensamos que los ingleses iban a venir. Si bien lo pensábamos, pero lo pensábamos remotamente. Así que siempre seguí con ese orgullo, siempre seguí con ese asombro de poder estar pisando suelo malvinense. ¡Gracias!